Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato se colocó en la sexta entidad, en donde los ciudadanos tienen una mayor percepción de inseguridad, pero además demostraron que confían más en organismos de seguridad nacional que en las locales. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad en VIPE 2021 que elaboró el INEGI, entre marzo y abril de este 2021, un 84.3% de ciudadanos en esta entidad tienen esta percepción. Entre las principales preocupaciones, el 67.3% señaló la inseguridad como un mayor problema, seguido del desempleo con un 38.7%. Los espacios en que los guanajuatenses se sienten más inseguros son el cajero automático, después la calle, la carretera y el mercado. La encuesta arrojó que hay cuatro conductas delictivas que más atestivan los guanajuatenses, apareciendo en cuarto lugar disparos frecuentes. Cabe destacar que en los resultados de todo el 2020, Guanajuato aparece en quinto lugar como el estado en donde los delincuentes realizan estos actos acompañados de un arma de fuego. En lo que corresponde a la percepción del desempeño, los guanajuatenses señalaron que en cuanto a nivel de confianza, el 87.8% está depositado en la Marina y el Ejército Nacional. Le sigue la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y hasta el quinto lugar aparece la Fiscalía General del Estado, así como los ministerios públicos. En los últimos lugares, el 63.4% confía más en la policía estatal y en un 56% en las policías municipales. Un bebé de tres meses, originario de Jaral del Progreso, falleció tras contagiarse de COVID-19. De acuerdo con los datos compartidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato, el recién nacido se encontraba hospitalizado en el Hospital General de Salamanca, donde perdió la vida. Junto con el menor, 25 personas más perdieron la vida en las últimas horas por el virus, también entre ellos un joven de 28 años de edad originario de Irapuato. Suman hasta ahora un total de 12.012 defunciones en esta contingencia. Por otro lado, los contagios continúan a la alza con 733 nuevos casos confirmados, por lo que el acumulado se desplazó hasta los 168.907 en esta contingencia. De forma general, restan 4.629 pacientes con el virus activo. Todo está listo finalmente para que este próximo 26 de septiembre se realice una edición más de la Maratón León Guiar, la 41 de la Historia. Pilar Esquivel hizo entrega de los avales tanto nacional como internacional de la competencia. Después de que el año pasado se tuviera que realizar de manera virtual por la pandemia, ahora los corredores podrán volver a las calles con todas las medidas de salud para evitar que se presenten contagios. Los directores de las diversas dependencias que estarán participando de manera integral como el caso de movilidad, tránsito, obra pública, policía y servicios de salud. En total, en cuanto a servicios de salud, contando Cruz Roja, bomberos y protección civil, habrá 46 elementos en ruta, 10 ambulancias, 2 motocicletas y una motoboda. El director de la Comú de León, Roberto Elías Orozco y el director de Código de Guanajuato, Marco Daxiela, resaltaron el esfuerzo que se ha hecho para tener nuevamente el evento de la ciudad con gente en las calles. Para esta ocasión, la bolsa de prevención es de 512 mil pesos. Resulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.